Siete personas, entre ellos cuatro menores de edad, resultaron heridas luego de que el vehículo en el que viajaban se precipitara al río Térraba, como vemos en estas imágenes. Los hechos se produjeron en Lagarto de Boruca, en Buenos Aires, el mismo sitio donde dos oficiales de la Fuerza Pública fallecieron a finales del año pasado. Unidades de bomberos y Cruz Roja atendieron la escena. Aproximadamente a las seis de la mañana se nos despacha una precipitación de un vehículo en el guindo de un río. Al llegar a la escena tenemos un vehículo de aproximadamente unos 30 metros con siete personas. Se inicia un rescate vertical, se extraen las personas y se entregan a Cruz Roja para su traslado del centro hospitalario. En total fueron seis personas las que se trasladaron en condición verde y una más en rojo al hospital de Osa. En el reporte se indica que al parecer un vehículo con siete personas cae al cauce del río Térraba. Se desplaza al recurso 1733 del Comité Auxiliar en Buenos Aires y 1732 del Comité Auxiliar en Palmar Norte de la Cruz Roja, Costa Vicencia. Al llegar al lugar efectivamente se comprueban siete personas en sitio, cuatro menores de edad y tres adultos fuera del vehículo y en una zona segura extraídos con colaboración de los compañeros de bomberos. Los mismos en una condición estable con traumas y escurriaciones varias y fueron trasladados al centro médico para la respectiva valoración. Se trasladan seis pacientes a la clínica en Buenos Aires y una paciente al hospital Tomás Casas. Este punto de la Interamericana Sur sigue sumando accidentes. En este caso las personas salieron bien libradas.